Ecuatorianos admiran la decisión del presidente López Obrador de AMLO con respecto a la no recepción de Millet. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Mari Chulay, soy una youtuber uruguaya. La verdad es que sí, es un tema complejo el tema de las acusaciones de lo que Millet le ha dicho a AMLO, o sea, fue mucha falta de respeto junta. La verdad que admiro la paciencia de AMLO para aguantar ciertas impertinencias o faltas de respeto. Yo para esas cosas no sirvo. Siento que, o sea, puedo ir de 0 a 80 en un segundo en ese sentido porque no me gustan las injusticias y no me gusta la falta de respeto gratuita. Y más cuando vos estás representando un país. Yo sé que el temperamento, mejor dicho, el carácter que forjó Millet durante su vida ha sido ese. Básicamente no domina su temperamento y lo digo con mucho respeto. Es lo que a mí me parece observando la situación. Es un hombre adulto, sabe lo que hace. Digo, no es ningún niño. Pero siento que vos podés plantear tus ideas de una manera mucho más diplomática y con mucha más mesura. Sin faltarle respeto a otra persona. Ni buscando hacer daño. Porque lo que uno busca cuando insulta es hacerle daño a otra persona. Vamos a ver de qué va el video. Ustedes saben que en este canal cumplimos las normativas de YouTube y paramos el video cada pocos segundos para agregar un contenido o un valor agregado al contenido original. De cualquier manera, lo mío es más análisis que reacción. Pero se le podría llamar todavía que hay un resticio de reacción. Como les iba comentando, chicos, yo les dejo el video original del canal para que ustedes puedan ir y ver. Si bien tiene Creative Commons, que por lo tanto no tiene faltas de copyright ni nada por el estilo. Yo reacciono todo contenido de Creative Commons. De cualquier manera, me parece importante dejarles el link original para que ustedes puedan ir y ver el contenido sin ningún tipo de pausa. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos al análisis de este video. ¿Ahí no tiene audio? La decisión refleja la postura del mandatario sobre la diversidad ideológica y la autonomía política. Mientras mantiene un enfoque en las diferencias personales y políticas con el visitante argentino. Miren, así se hace. ¡Aprendan, políticos! No es que se trata de restringir. Simplemente se hace a un lado, que vayan, que hagan lo que quieran, no restringen nada. Hola, amigos de Gol México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado la posibilidad de recibir al mandatario argentino Javier Milley en su próxima visita a México. Pero él dijo que no se va a juntar con Milley, pero que no tiene problema de que Milley vaya, porque México básicamente es un país libre, que cada persona puede ir cuando quiera. Entonces no hay problema con que el hombre vaya, porque de hecho ni le importa. O sea, AMLO está haciendo sus cosas. AMLO está tan ocupado. Imagínense si va a tener tiempo de andar en la cortita. Él simplemente contestó lo que él pensaba al respecto, pero no más que eso. Donde tenía previsto asistir a una cumbre de la ultraderecha. Esta decisión ha generado acciones tanto a nivel nacional como internacional, particularmente en Argentina y el Ecuador. López Obrador ha manifestado que su negativa a recibir a Milley se debe a que no coincide con la manera de pensar del presidente argentino. AMLO ha sido claro en que sus valores y principios políticos centrados en el bienestar social, la equidad y la justicia difieren profundamente de la visión ultraderechista y neoliberal que Milley promueve. Claro. La decisión de López Obrador ha recibido apoyo de diversos actores de la prensa ecuatoriana y han interpretado esta postura como un acto de coherencia ideológica y de defensa de principios democráticos. En Ecuador, algunos medios han elogiado la firmeza de AMLO al no exceder ante presiones o expectativas diplomáticas que podrían contravenir su postura política. Tal cual. O sea, me parece excelente porque AMLO pone un límite y dice hasta acá. Está bien, vení a mi país, mi país es libre, estamos en democracia, soy una persona abierta, pero de ahí a que te reciba o que tenga algún diálogo contigo luego de que tú le faltaste respeto a mí y a mi país, me parece una postura realmente inteligente y de poner límites. Que poner límites cuesta, gente, vamos a decir la verdad. Poner límites es algo que a uno le cuesta porque sentís que no tendrías que hacerlo, sentís que no es algo que a mí a menos me cuesta un montón, capaz que soy yo el problema, pero siento que es algo difícil de hacer. Pero cuando uno siente una incomodidad o que algo está mal, lo tenés que hacer. Porque si vos no ponés los límites a tiempo, se te desbarranca todo. Las cosas siguen avanzando porque la persona no siente que hayan límites y sigue avanzando y siguen complicando un poco más las cosas. Esto es como los padres con las crianza de los hijos, yo creo que debe ser re difícil crear un hijo, por eso yo he optado por no tenerlos, al menos hasta por el momento. Entonces siento como que es muy difícil ser padre. Poner límites a un niño, porque vos al mismo tiempo lo querés, pero al mismo tiempo te da cosa poner límites porque no lo querés hacer sentir mal, pero al mismo tiempo si no lo haces sentir mal ahora, después va a ser peor porque va a creer que puede hacer lo que quiere. Y encima súmenle la vida, el cansancio, cocinar, llevar a los niños al colegio, trabajar, hacer... No es nada fácil ser padre, o sea, realmente admiro a la gente que ha decidido ser padre o madre porque es un trabajo aparte y que es para toda la vida. Entonces imagínense transpolar esto a una presidencia, ser presidente y tener que ponerle límites a otro presidente. O sea, es un montón, es un montón, pero AMLO la tiene clarísima y sabe lo que está haciendo. No solamente tiene sapiencia, inteligencia, experiencia, sino que tiene madurez, madurez como ser humano y sabe lo que está haciendo. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que no recibirá al presidente libertario argentino durante su próxima visita. La decisión se basa en las diferencias ideológicas entre ambos líderes. Según la escena de gobierno, la fiscaliza su mejor decisión. Aunque el mandatario mexicano... Sí, claro. Después de los insultos no se vuelve atrás, me parece a mí. Después de que alguien agarre y te dice, bueno, no voy a repetir lo que dijo AMLO, AMLO, lo que dijo Milet, no lo voy a repetir, me parece de un poco gusto y falta de respeto muy grandes. Yo no soy presidenta, pero intento manejarme de la manera más prolija posible, porque hay una cuestión, estoy comunicando y estoy hablando. Si bien, obviamente hay cosas que las estoy reaccionando y analizando con ustedes en el momento, por las cuales no leí antes, ya con todos los videos que hemos visto, yo creo que ya estamos bastante informados. Pero más allá de eso, siento que sí, hay que tener mucho cuidado con cómo uno se expresa porque podés generar una molestia en el otro. Y estos temas son delicados y son... Ustedes saben que acá en el canal pueden opinar lo que les parezca, pueden dar su opinión, siempre que lo hagan con respeto, siempre todo va a ser bien recibido, porque estamos en un mundo en el... Gracias a Dios podemos tener ciertas libertades. Pero hay que tener mesura, porque podés afectar al otro en sobremanera, con tus palabras, con lo que les digas, podés generar un daño psíquico en el otro, una huella psíquica. ...así que cualquier persona, sin importar su orientación política, puede visitar y participar en eventos. Es lo claro que no hay coincidencias en su forma de intercambio. ...de la cosa nueva... ...de la cosa nueva política de la acción de la conferencia. O la acción de la conferencia... No entendí nada, o sea, todo en inglés me parece, ¿no? ...un fórum ultraderechista organizado por Eduardo Velasco. No sé quién es. ...así es que no va. No le va a parar bola. Que vaya con su derecha y su ultraderecha, ni haga lo que le dan a cada... ...además Milley va a ir a ver esos de ultraderecha, ¿no? Va a ir a ver a AMLO, o sea, cada uno está en la suya. ...pero hazlo, dale para la bola. Vamos a mirar. ¿Y sí? Lo bien que hace. ...en los próximos días, por su parte, el presidente López Obrado señaló que no hay ningún problema con su visita a nuestro país. Es algo normal. En nuestro país hay libertades. Claro. Cualquier persona, presidente, dirigente, oposición, representante... Eso es un presidente. ...los bloques de derecha... Pero está rara la voz de AMLO, ¿no? ...que hay en el mundo. Y ese es un país libre. No hay censura, no hay ejecución, hay libertades. Exacto. Sin embargo, AMLO dijo que no se reunirá con su homólogo argentino, pues no coincide con él. No, porque no coincide con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre, y una cosa es el gobierno de México, y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido orgullo, hospitalario, fraterno, y respetuoso. Pero ¿por qué vendrá Javier Milei a México? El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorno, señaló que Milei tendrá una reunión con empresarios en México el 23 de agosto y al día siguiente participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora CEPAC. No descartó otras actividades del presidente argentino, ya que la agenda sigue sin cerrarse. Milei participará en la CEPAC, el mayor y más incluyente foro de movimientos de derecha del mundo, que se realizará el 24 de agosto en la Ciudad de México. Y después dicen cosas malas de AMLO, como que AMLO censura y no sé qué. ¿Dónde censuró? Hasta hay congresos de ultraderecha en México y está todo bien. O sea, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué critican a AMLO por cosas que él no hace? Es como criticar por criticar. Está bien, capaz que te informaste de otra forma, pero la realidad es la realidad. Lo que ves es lo que hay. Los foros lo están haciendo. Y Milei está yendo, o sea, y es la segunda vez que va y aún así critican a AMLO. No, yo no entiendo. En su primera visita como presidente de Argentina, según la información de organizadores del evento, Milei presentará un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo. También se anticipó que su discurso será uno de los momentos culminantes del evento, atrayendo la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región. Claro, ¿por qué no hacen eso en Estados Unidos de repente? Lo hacen en México, digo, es como... Está bien, está bien, lo podés hacer donde vos quieras, pero no sé, es como que hablaste mal de su presidencia. A mí me daría vergüenza si estuve en esa situación. Claro, porque estaría arrepentida, pero en el caso de Milei no está arrepentido haberle dicho lo que le dijo a AMLO. Sí, claro, tiene sentido. Ajá. Para participar en eventos políticos. En nuestro país hay libertades. Claro. Pueden venir cualquier persona, presidente, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo. Y este es un país libre. Exacto. No hay censura, no hay persecución. Hay libertades plenas. Esto es un presidente real, gente. No hay ningún problema. ¿Con la vida? No, porque es no coincido. Claro. Pero es como vos, como cualquier persona. Te juntarías con... O sea, miren, ponle un familiar lejano tuyo a tu país. Un familiar con el cual vos no te llevas, pero va a haber a otra parte de tu familia. ¿Vos te vas a juntar con esa persona que no te llevas? O con una... Ni siquiera es familiar. Con una... No sé. Con un amigo de amigos que vos no te llevas, ¿te vas a juntar con esa persona? No tiene sentido. O sea, no... ¿Para qué te vas a... Solo porque está en el país tenés que juntarte? No tiene... No hay... No tiene lógica, me parece. Su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre. Y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso. ¿Pero la cancillería argentina ha pedido encontrarse con usted, presidente? No. No, pero este... No hay ningún problema. Él puede venir. Cuando ha pasado a Estados Unidos, solicita permiso para el uso del espacio aéreo. Nunca se le ha negado. ¿A nadie? A nosotros sí. Ah, mirá eso. No tenía claro eso. No sabía. No lo sabía. ...la postura del mandatario sobre la diversidad ideológica y la autonomía política. Mientras mantiene un enfoque en las diferencias personales y políticas con el visitante. Claro. ¡Aprendan políticos! No es que se trata de... Pero esto va más allá de política, gente. Esto va más allá de tus ideales, si sos de izquierda, derecha, centro, toda esa historia. Porque a mí eso no me interesa. Les soy 100% franca. A mí eso... No, no me gusta, de hecho. Pero sí te digo una cosa. Aprender a ser gente como AMLO es un objetivo de vida. Es una persona bien trabajada. Es una persona que está por encima del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ya vivió. Porque tiene experiencia. Porque tiene inteligencia. Porque sabe cómo manejar las situaciones. Es una persona que además tiene buenas intenciones. Pero no solo te quedas en las buenas intenciones con AMLO. Hay acción. Hay organización y hay ejecución de acciones. Que eso es lo que te diferencia de una persona estática, de una persona activa. Una persona que cumple con lo que piensa y con lo que dice. Que muy pocas personas son de acción. Como él. Que simplemente se hace a un lado, que vaya, que haga lo que dice. Claro. Pero aquí el facho y todos estos piensan que ellos son reyes. Este es deportista. Este periodista como que es muy pasional. Dios es. Que hay que rendirles pleitesía. Lero, lero, pata de lero. Pállase a las bananeras a gobernar. Este es un Estado al que tiene que respetarse. No lo está respetando. Está haciendo lo que le da la gana. Todavía hay mensos que creen. Pero ya se están acabando. Terrible ecuatorianos. ¿Hasta cuándo, país, tenemos que nosotros aceptar que la ranza oligarquía quiera manejar al Ecuador como hacienda? Somos un Estado libre, independiente, soberano. No detendemos ni siquiera a la dictadura. Está mal. ¿Cuándo te explica? Me avisa. El rechazo de López Obrador al recibir a mi ley subraya las tensiones existentes entre los líderes de América Latina con visiones políticos diametralmente opuestas. Esta situación... Pero AMLO no tiene por qué recibir a nadie. Está bien. Yo lo aplaudo. Me parece una postura madura y una postura coherente. ¿Para qué vas a recibir a alguien que te insultó a vos? Que insultó tu país. Que le falta el respeto a los mexicanos. ¿Para qué? O sea, está bien. Me parece lo más lógico, coherente que puede ser una persona. Y esto es un mensaje para todos. ¿Por qué tenemos que fumar unos vínculos, personas y cosas en nuestra vida que no van con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay necesidad de pasar eso. Uno tiene que elegir siempre, priorizar su paz mental. Y acá AMLO no solamente está resguardando su paz mental. Está resguardando la paz mental de todos los mexicanos. De alguien que ha atacado de forma directa. Ya lo vimos en varios videos. Digo, yo intento ser muy respetuosa con estos temas. Porque, claro, es un tema complejo, obviamente. No estoy hablando de presidentes y no me gusta, falta el respeto. De hecho, no lo estoy haciendo. Estoy hablando sobre hechos reales, videos que vi, que ustedes vieron conmigo. Y de las palabras que el mismo Milley dijo. Que la verdad me resulta chocante para un presidente de una nación que hable así de una población. Digo, me parece feo, me parece pedante. Y me parece, falta respeto. Pero bueno, así es la vida. Es lo que nos toca vivir. Me da mucha pena. Porque a mí me gustaría que a los argentinos les vaya bien. Ojalá les vaya bien. Y ojalá salga bien todo bien con Milley. Pero la realidad es que, al menos con México, se ha portado muy mal. Y ha dicho cosas bastante feas. Así que, bueno, chicos. Espero les haya gustado el video del día de hoy. Antes de terminar, los invito para el 15 de septiembre. Vamos a hacer un directazo, pero un directazo del último grito de Amlu en el Zócalo. Como todos los años hago directo. Este año me va a tocar hacerlo desde acá, desde Uruguay, lamentablemente. Pero bueno, voy a estar con ustedes siempre acompañándolos. Vamos a ver ese directo a full. Los quiero a todos acá conmigo en el canal. Porfa, guárdense. Vamos a estar horas haciendo el directo como hacemos siempre. Vamos a estar unas cuantas horas. Yo feliz de la vida de acompañarlos en este último grito. Aunque sea a la distancia. Lo bueno de la tecnología es que, bueno, nos acerca. Acercado a todas las personas, queramos o no. Y que esta vez sí que queremos vernos. Y comer y pasar el rato. Así que los invito al canal. Y también vamos a ver si nos da, si nos da el cuerpo. También haría el desfile del 16. Reaccionando. Bueno, acompañando en directo a todos ustedes. Bueno, viendo la ceremonia. Que yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de sí ver una. En el 2019. No llegué para el grito, pero llegué para el desfile. Y lo vi todo. Así como llegué del avión. Dejé las valijas en el hotel. Porque no me dejaron ocupar el cuarto. Me quería bañar, pero no. Bueno, estaba limpia. Pero después de un viajecito de 12 horas, uno está medio incómodo. Igual aún así, salí para el desfile. Estuve todo el día afuera. No paré en la pata. Muy feliz, muy agradecida de haber podido vivir esa situación con ustedes. Esa gran fiesta. Y ver lo organizados que son ustedes para todo. Es impresionante. No hubo una sola pelea y estaba lleno de gente. Yo no podía creer la real paz que se vive en el aire en México. Con respecto a lo que es masas. Gente, gente, gente. Y que no pasaran un lío. Para mí era como, wow. Esto es una sociedad avanzada, realmente. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Los espero. No se olviden el 15. Y probablemente también el 16. Haciendo un buen directazo. Y nos vemos próximamente con otro video. Bye.